Que onda amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy vamos a hablar de Ricardo Jerez Figueroa, el actual jugador de los rojos del municipal en Guatemala, y es que amigos, últimamente Ricardo Jerez sufre el rechazo del aficionado guatemalteco en la selección mayor de Guatemala, pero amigos, porque, porque últimamente, al criterio de bastantes aficionados, Jerez ya no es para selección nacional, amigos, esa lista que piensa que Jerez ya no es para la selección nacional, Lo admito yo en el anterior video, dije que Jerez ya no era para selección nacional, pero amigos, está de más decir para todos los aficionados que Jerez es un pésimo guardameta, porque al contrario no es así, a mi parecer, es un buenísimo guardameta con sus clubes, específicamente con municipal, y está de más decir lo que hizo con el Alianza Petrolera de Colombia, sin duda alguna dejó marcado su legado en dicho club, Auri Negro de Colombia, Pero también vamos a hacer un análisis de que existen porteros de solo clubes, o solo selecciones, en este caso, pienso yo que Ricardo Jerez es un portero solo de clubes, Pero porque de clubes sí, y de selección ya no, obviamente amigos, porque en las selecciones hay más nivel, y en caso de los clubes, actualmente él está jugando en los rojos, un equipo de Guatemala, donde la liga guatemalteca no es que tenga bastante nivel, Y aquí podría recalar Ricardo Jerez para tener buenas actuaciones, pero como le repito en selección, ya no, porque ahí el fútbol es más diferente, más rápido a comparación de la liga nacional, Más no estoy diciendo que es malo, como lo repito nuevamente, está de más decir la trayectoria que ha tenido el guardameta Chapin en el plano nacional e internacional, Y obviamente que Ricardo Jerez es un profesional, y a pesar de que muchos ya no lo queremos en la selección nacional, Y es que amigos, no es porque sea malo, sino que por el tema de la edad en lo personal, creo yo que ya no es para selección nacional, Pero seamos conscientes que si a él lo sigue convocando el profesor Fernando Tena, obviamente que va a aceptar seguir representando los colores azul y blanco, Pero a él las críticas no le afectan para nada, como todo un profesional, y en los partidos oficiales si el profesor Fernando Tena lo convoca, Obviamente que él será el segundo guardameta, y el primero será Nikolas Hagen, a lo cual no veo nada de malo que Jerez sea el segundo guardameta, Pero por otro lado, también me gustaría que el profesor Fernando Tena le diera la oportunidad a porteros jóvenes como Kevin Moscoso, Freddy Pérez o Jorge Moreno, Que están en proceso de crecimiento, y obviamente que tienen bastante talento, y porque no podrían estar en selección nacional, Y bueno amigos, espero que me regalen su buen like y su buena suscripción, y ustedes que opinan sobre el tema, yo hasta aquí dejo este video, buenísima onda, pilas.